¿Qué hay familia? Muy buenas noches, espero que todos se encuentren súper bien donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando. Y es grandioso que nuevamente todos juntos escuchemos los consejos de nuestro hermoso Dios, que literalmente eso es el libro de los proverbios. Consejos para cada uno de nosotros. Amén. Y pues bien, qué bueno que estás listo y lista para esta serie del libro de los proverbios. Y en esta noche vamos a estar viendo lo que es el capítulo número 19, versos del 11 al 20. Así que por favor voy a invitarte a que tengas tu Biblia lista, donde quiera que nos estés viendo o donde quiera que nos estés escuchando. ¿Vale? Déjame comentarte que siempre nos recomiendan que no tomemos decisiones cuando nosotros estemos enojados, ¿cierto? Y esto nos lo recomiendan porque cuando tomamos decisiones y nosotros nos encontramos enojados, normalmente tomamos decisiones equivocadas, erróneas, o que estas decisiones fueron provocadas por el impulso de la ira o del enojo, ¿cierto? Y que después nos podemos estar arrepintiendo de estas decisiones porque no fueron las más apropiadas o las más conscientes. Y esto es lo que hoy Dios nos quiere hablar en el capítulo número 19, en el verso 11. Pero antes voy a invitarte a que por favor juntos oremos por este estudio. Por favor, cierra tus ojos. Señor Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias por darnos la oportunidad de estar como una gran familia, reunidos para escuchar tus consejos, como el gran y el hermoso Padre que eres, para que nosotros podamos vivir una buena vida, para que nosotros podamos vivir conforme a ti te agrada, Señor. Y estas decisiones que nosotros tomemos en la vida, que sean bajo tus consejos, bajo tus preceptos, y que nosotros podamos tomar la mejor decisión, Señor. En tu nombre oramos y te agradecemos estos consejos. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Muy bien, pues qué bueno que ya estás con tu Biblia lista. Y vamos a iniciar en el verso 11 que dice así. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Muy bien, pues cuando aquí dice que la cordura del hombre detiene su furor, es que lo contrario a la cordura, ¿qué es? La locura, ¿cierto? Y todo hombre y toda mujer que es cuerda debe de pensar con todos los sentidos cuando está en decisiones complicadas que están siendo orilladas por el furor o la ira o el enojo. Y es que nosotros tenemos que ser lo más racional posible si estás bien o estás mal. Y esto de racional te estoy diciendo que debes de ser lo más coherente, lo más cuerdo. Y esto y esta cordura te la trae que la sabiduría de Dios. Y Dios te está aconsejando que no tomes decisiones, que no dejes que la locura haga perder la razón en tu vida. Y es que normalmente cuando nosotros nos encontramos enojados, se nos llega a nublar el entendimiento y tomamos acciones totalmente equivocadas porque no las meditamos constantemente. Y cuando nosotros nos encontremos en esta situación de que nos enojamos, tenemos que calmarnos, tenemos que pensar, tenemos que ser cuerdos. Y es que esto sucede, o sea, cuando tú te enojas, ¿qué es lo que llega a suceder? ¿No te has pasado que sientes que la temperatura se te sube a la cabeza así cañón? A mí apenas en el trabajo me sucedió esto, que me enojé tanto que sentía que mi cara iba a reventar de tan caliente que estaba. Pero es normal que nosotros nos enojemos. Realmente somos un puñado de emociones, somos literalmente humanos. Pero el hecho de que te enojes no es el hecho de que tú tengas que caer en el error, de que tú tengas que equivocarte, de que tú puedas tener problemas con las decisiones que no tomaste coherente y sabiamente. Y es que cuando tú te encuentras a veces bastante enojado, bastante caliente, ¿qué puede suceder? Que entonces puedes entrar en una situación de una pelea, puedes entrar en una situación de tal vez empezar a decirte el uno al otro groserías o empezar a hacer señas y que después te puedes arrepentir. ¿Por qué? Porque te pueden llevar a cometer un error que te trae un problema y ese problema después se vuelve más grande y de repente ya te enfrascaste en un problema que pudiste haberte ahorrado, que pudiste haber cambiado la situación. Y esto es lo que a veces el diablo quiere hacer con nosotros, orillarnos a ese tipo de situaciones para que nosotros nos enfrasquemos en problemas que Dios no tenía para nosotros, sino todo lo contrario. Dios te quiere bendecir, el diablo te quiere meter en problemas. Entonces, ¿qué eliges tú? Pero para poder elegir eso necesitamos nunca perder la cordura. Y dice, y su honra es pasar por alto que la ofensa. Y esto de que su honra es pasar por alto la ofensa es que literalmente se vuelve un momento de honra cuando tú y yo dejamos pasar por alto la ofensa. Y esto realmente es bastante complicado. En otras versiones dice, la gloria del hombre es dejar pasar que la ofensa. Pero nosotros, familia, se nos puede hacer bastante complicado, bastante difícil el hecho de que si alguien nos está encarando, si alguien nos está diciendo, si alguien se está pasando de lanza, el no poder reaccionar con enojo, con ira, es difícil. Realmente el ser cristiano no es sencillo, pero nosotros tenemos que hacer lo que Cristo haría y que es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es difícil que alguien se pase de listo y tú le digas, Dios te bendiga. Pero ¿sabes qué? Porque a veces nosotros no recordamos cuántas veces nosotros hemos fallado. A veces nosotros no recordamos cuántas veces nosotros hemos acudido con Dios a pedir oportunidad. Cuántas veces no hemos ido con Dios a que Él nos pueda nuevamente apoyar, a pesar de que nosotros le ofendemos continuamente. Y esto de continuamente es por decirlo todos los días. Nosotros, familia, debemos de hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y tú recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo iba camino hacia su muerte, la gente le escupía, la gente le ofendía, la gente le decía de groserías, la gente lo abofeteaba, lo golpeaba. Pero sin encambio, nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, dijo, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Y en ese momento, fue un momento de gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros un momento literalmente de honra. No es cuando tú a lo mejor ayudas a alguien, o cuando a lo mejor hiciste algo así como de mucha fama, llamémosle así. No. Tu momento de honra bíblico, tu momento de gloria bíblico, es cuando tú dejas pasar la ofensa. Y esto se puede volver complicado, pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo literalmente cambia la mente, cambia la manera de pensar, cambia la manera de ver las cosas. ¿Recuerdas cuando antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, era el ojo por ojo, y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, es si alguien te ofende, pon la otra mejilla. Y tú puedes decir, ¡guau! ¿Cómo voy a poner la otra mejilla si yo ya estoy bien enojado? Y realmente esto es complicado, pero no es imposible. El ser cristiano no es fácil, pero ¿sabes qué? El ser cristiano es lo mejor. El ser seguidor de Cristo es literalmente nosotros meternos en el modelo de Jesús. Y entonces tu vida tendrá momentos de gloria, como la vida de nuestro Señor Jesucristo la tuvo. Hay quienes muchos dicen, es que yo soy así, así es mi carácter. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces a Jesús, realmente empiezas a admirarlo a Él y empiezas a decir, ya no quiero ser yo, ahora quiero ser como tú, Señor Jesús. Ahora quiero ser ese hombre y esa mujer que ama a pesar de las dificultades, que deja pasar las ofensas a pesar de las dificultades. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, si nosotros entregamos nuestra vida a Él y aceptamos y seguimos su consejo. Amén. Pues bien, el verso 12 dice así. Como rugido de cachorro de león es la ira del Rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Y esto de como rugido de cachorro de león es la ira del Rey hace referencia en el origen hebreo a que un león cachorro era un león joven, no un león bebé, sino un león joven. Y los leones jóvenes son los que emiten los rugidos más fuertes, los que pueden causar bastante impacto, los que pueden causar incluso terror en las presas de los leones. Y esto es normal que en ocasiones, cuando puede haber un Rey, en este caso una persona que puede estar a cargo de algunas personas, como puede ser a lo mejor el patrón en algún empleo, como puede ser a lo mejor tú si tienes empleados, o como papá o mamá en la casa, que son los reyes del hogar, pueden literalmente enojarse y pues dar que sus rugidos, ¿no? Pero esto es de que cuando, por ejemplo, en el trabajo, si hay personas que están siendo incompetentes en su trabajo, o si hay personas que son flojas, hay personas que están incluso dividiendo la empresa, pues evidentemente va a haber la gente que se va a enojar. Si a papá o mamá no le haces caso y estás haciendo las cosas mal, pues se va a enojar. Y entonces es como esto, como un rugido fuerte, porque ya ha sido bastante enojado. Y nosotros también tenemos que ponernos en la posición del Rey, en que es evidente que si yo no hago bien las cosas, voy a tener consecuencias, voy a tener problemas con quién es mi patrón, con quién es mamá o quién es papá. Tenemos nosotros, familia, que hacer todas las cosas como si fueran para quién, para Cristo. El libro de los Proverbios continuamente nos está diciendo que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de trabajo, constantes, que no solamente hagan el trabajo por hacerlo, sino que siempre den el extra, que puedan literalmente darse a notar de que son personas sabias, de que son personas inteligentes, de que son personas diligentes y que son personas que entonces son cristianos, que son cristianas, porque le echan muchas ganas. Amén. Y chécate lo que dice. Y su favor como el roció de la hierba. O sea, si tú haces las cosas bien, vas a recibir, ¿qué? Favor. Si haces las cosas mal, un rugido, un enojo. Y el león cuando ruge duro es porque ya lo sacaron de onda. Pero también el rey puede dar su favor como el roció sobre la hierba. Y el roció sobre la hierba es literalmente un alimento, algo que refresca, algo que le ayuda a crecer. Pero esto es bastante sutil. Y el tono alguna vez has estado en el rocío. Literalmente es algo que de repente ya lo estás empezando a sentir y que de repente hace frío, ¿no? Que ya te estás poniendo húmedo, pero no de un momento a otro, sino que es sutil, poco a poco. Y la bendición de Dios sobre nuestra vida va a ser si nosotros le echamos ganas a lo que nosotros hagamos. Incluso dentro de nuestros ministerios, Dios te va a bendecir. Pero tienes que echarle muchas ganas. Amén. Así que ponte las pilas en todo lo que hagas. Verso número 13 dice así. Dolor es para su padre el hijo necio. Y gotera continua las contiendas de la mujer. Y esto de dolor es para su padre el hijo necio. Es realmente algo que les causa agonía, que les causa enfermedad, que les causa bastante dolor a los papás cuando los hijos o las hijas son necias. Necesitan los hijos realmente no ser necios porque de lo contrario va a ser algo que va a ir destruyendo la vida de papá o de mamá. Y sabes que el hecho de que tú veas a un hijo necio, a una hija necia, es porque de algún modo están arruinados. Pero ¿sabes por qué a veces sucede esto? Porque papá o mamá no le puso la suficiente atención porque entonces creían que iban a arruinar su vida porque su vida no la dieron a sus hijos en el momento apropiado. Y entonces de repente cuando menos ves tienes al hijo necio. ¿Cuán importante es que los padres puedan llevar desde pequeños a los niños? Porque cuando tú llevas a tus hijos a los pies de Cristo desde que son unos niños, te vas a ahorrar muchos problemas del hijo necio, de la hija necia y no vas a tener ese problema que dicen por ahí de que te van sacando canas verdes. Literalmente Dios es bueno con los niños, con las niñas y Dios quiere que tú como papá o como mamá se los entregues a Él. De lo contrario, entonces vas a tener bastante problema y también continúa diciendo el verso 13 y gotera continua las contiendas de qué? De la mujer. Y este proverbio de gotera continua es la contienda de la mujer. Es como un hombre si está en un lugar, en un hogar, donde la casa literalmente tiene problemas en el techo, pero cuando te digo problemas, son problemas, ¿no? Incluso una gotera pequeñita, si tú la estás escuchando continuamente, molesta, pero llega a haber situaciones en que tal vez el hogar puede estar completamente dañado del techo y entonces es como si estuvieran cayendo la lluvia sobre ese lugar. Y entonces cuando tú te quieres a lo mejor sentar en tu sillón, el sillón puede estar mojado, ¿no? O cuando tú te quieres poner tu ropa, la ropa puede estar mojada. O cuando tú quieres agarrar lo que tú quieras de tu casa, está mojado. Y entonces, ¿cómo vas a disfrutar el vivir así? Para nada. Incluso, por ejemplo, he conocido personas de Cancún que te dicen, no, es que el hecho de vivir en Cancún es literalmente tener tu ropa todo el día mojado y es molesto. Preferiríamos el calor seco y los de el calor seco dicen lo contrario, ¿no? Para lo que voy es que es bastante molesto el hecho de que una persona pueda estar viviendo en un lugar donde está húmedo, donde está mojado. Y esto es debido a que constante, constante, constantemente está cayendo el agua. Y antes se torturaba a las personas en un tipo como cenotes, en unas como cavernas, pero bastante húmedas, donde caían las gotas de agua, una gotera de agua, y ahí los amarraban y dejaban que la gota estuviera cayendo sobre su cabeza constantemente. Y esto llevaba a que las personas que estaban amarradas, que eran los prisioneros, que eran las personas que habían cometido algún delito, las estuvieran torturando en una caverna, iba a decir una taberna, pero ahí no los torturan, ¿verdad? En una caverna donde estuvieran ahí con una gotera constante, torturándolos. Y los dejaban amarrados hasta el grado de que ellos se volvían locos y la gota terminaba perforando el cráneo. Y así de desesperante puede ser una mujer. Vimos primero cómo puede ser complicado un hijo necio, pero es aún peor una mujer contenciosa, una mujer que le gusta literalmente estar dando lata constantemente, que se vuelve, en lugar de algo placentero, se vuelve una molestia. Y es que, por ejemplo, una gotera es algo que se desperdicia. Por ejemplo, tú puedes a lo mejor poner un recipiente para tratar de salvar el agua que pueda estar ahí constantemente cayendo, pero aunque tú la trates de ahorrar, no fue el uso correcto que tú le ibas a poder dar a esa agua. ¿Me explico? Así que, familia, se desperdicia la vida cuando la mujer es contenciosa y no solamente se desperdicia, sino que también la destruye. Y esto se vuelve literalmente ya no vida, sino ya se vuelve una vida con un problema por siempre. Y es que a veces, por ejemplo, pueden decir, no, es que normalmente los matrimonios se divorcian porque el hombre es terrible, el hombre fue bien gandalla, pero ¿sabes qué? También las mujeres, aquí lo podemos ver, que pueden ser así, que pueden ser una, literalmente, un problema continuo, o un problema que ya se vuelve irreparable, que al final del día va a terminar perforando la cabeza del hombre. Así que, mujeres, sean amorosas, sean literalmente el complemento, la ayuda ideal para su esposo. Amén. Continuamos con el verso 14 que dice así. La casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. Los papás pueden heredar un bien, ¿no? Un bien inmueble, pueden heredar casas, te pueden heredar dinero, pero Dios dice que te va a dar una mujer prudente. Y esto de una mujer prudente es una mujer inteligente, una mujer sabia. Y sabes, tienes varón que ponerte muy listo, muy lista, también las mujeres, con las personas con las que ustedes se van a casar. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede ser algo que se vuelva un problema. Y Dios, si tú estás pidiéndosela a Él, Él te va a dar, ¿qué? Esta herencia que es una mujer prudente. También te puede dar a ti un hombre prudente. Y, por ejemplo, yo hablaba apenas con un pastor y me decía, ¿sabes? La bendición de una mujer va a ser cuando sea sabia, cuando sea inteligente, cuando sea prudente. Y también añadió diciendo, cuando sea tranquila. Y Dios, literalmente, ha estado hablando esto constantemente en el libro de los proverbios. Y es algo que todas las mujeres que vienen a Cristo, que son cristianas, o que tú, hermana, nos estás viendo, debes tener esta característica, una mujer prudente. Lo contrario de una mujer prudente es la mujer contenciosa. La mujer que cada rato le gusta estar peleando, que le gusta estar gritando, que le gusta estar dando problemas. Y Dios lo que quiere es que puedan vivir en paz, puedan vivir sobre todo en amor, en un hogar. Amén. Así que, de Jehová es esta provisión. Pero si tú estás, literalmente, esperando en Dios. Esto, si tú te das cuenta, dice que proviene de quién? De Jehová. Tanto para los hombres como para las mujeres. Y es que a veces tú consideras que no, pues puede provenir, pues, de la discoteca, ¿no? Donde yo conocí a tal persona, pues, creo que puede ser mi hombre o mi mujer ideal, ¿no? O, no, pues es que la conocí, este, en la escuela, ¿no? Pues, seguro, este, la puse en mi camino. Y es mi hombre o mi mujer ideal, ¿sabes? No es bajo tu opinión, sino es bajo la opinión de Dios. Deja que Dios te entregue a tu pareja, a tu esposo y tu esposa ideal. Amén. Muy bien, continuamos con el verso 15 que dice así. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá que hambre. Eso de que la pereza hace caer en profundo sueño es que literalmente hay gente que parece que vive en modo lento, que parece que vive en modo sueño, que todo el día está bostezando, que todo el día todo le está dando flojera, que le está dando pereza. Y no tiene la actitud, la energía para afrontar el día porque quiere seguir durmiendo. Son las personas que dicen, ¡Ay, cinco minutitos más! Y sus cinco minutitos más se volvió una hora. Cuando tú pongas tu despertador, ¡Levántate! A la hora que tú ya lo pusiste, no esperes poner tres, cuatro, cinco, seis, siete alarmas para poder despertarte. Bueno, cada quien se conoce, ¿no? Pero, de verdad, necesitas tener la actitud para afrontar la pereza, para poder caer nuevamente en ese sueño. Y es que, por ejemplo, ejemplo, familia, hay personas que, no sé, entran a trabajar a las ocho de la mañana, ¿no? Y si estas personas dicen, cinco minutitos más y se vuelve más tiempo y no entran dentro de su horario laboral, están literalmente equivocándose, cometiendo un error que poco a poco ese error los puede llevar a que los despidan. Y este error puede hacer que posteriormente padezcas, ¿qué? ¡Hambre! y Dios lo que quiere es que tú le eches muchas ganas a tu trabajo, que literalmente lo valores, que literalmente te esfuerces. Hace rato veíamos que puedes provocar la ira de tu patrón y la puedes provocar también no trabajando bien, si tienes sueño todo el tiempo, si te duermes en la oficina, en el trabajo, si no haces lo que tienes que hacer y también, ¿sabes qué sucede a veces, familia? Sucede que a veces la gente se duerme bien tarde viendo las series, viendo las redes sociales, le dan dos, tres vueltas al Facebook y ya dan las dos de la mañana y se tienen que levantar a las seis para irse a trabajar o se tienen que levantar a las siete y cuando se levantan, se levantan como zombies y entonces en su trabajo ya no dieron lo que tenían que rendir y entonces estás literalmente defraudando a tu patrón, estás literalmente robando tú mismo tu trabajo y entonces ¿qué iba a suceder? que el negligente padecerá que hambre así que abusado, abusada, échale muchas ganas. Proverbios 16 dice así El que guarda el que guarda el mandamiento guarda su alma mas el que menosprecia sus caminos morirá. El que guarda el mandamiento si tú y yo somos personas que obedecemos la palabra de Dios que hacemos caso a todos estos consejos entonces no menospreciaremos nuestra vida y no vamos a morir porque si tú no te pones las pilas en guardar los mandatos de nuestro Dios entonces tus caminos van a ser malos tus caminos van a ser peligrosos y esos caminos te van a llevar derechito a la muerte y lo que Dios quiere mediante el libro de los proverbios es que tú tengas una buena vida y no solamente una vida terrenal sino una vida eterna una vida que pueda ser literalmente una vida abundante no solamente en este plano sino en el plano celestial amén pues bien familia vamos a dejarle hasta acá porque ya nos extendimos bastante pero literalmente es grandioso el como nosotros podemos ver la exhortación de nuestro Señor como nosotros podemos ver como Dios quiere que nosotros vivamos que no que seamos listos y que no seamos tontos en nuestra manera de actuar porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros amén pues bien cierra tus ojos y juntos oremos Señor y Padre celestial tu consejo siempre es bueno para nuestra vida literalmente tus palabras son como miel a nosotros y nosotros nos podemos dar cuenta que pues la lana no es lo más importante sino lo más importante es la sabiduría es tu palabra es tu consejo Señor y nosotros queremos literalmente vivir en tu palabra en tu ley bajo tus estatutos Señor porque siempre tu voluntad es buena es agradable y es perfecta gracias por darnos la bendición de este estudio Señor y gracias porque una vez más podemos contar con un padre tan hermoso y tan amoroso que nos habla en tu nombre oramos Jesús y todos decimos amén te amo familia que tengas una gran noche y tan amoroso